Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la categoría Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, Jax Villeneuve, campeón de la Fórmula 1 en el año 1997, abandonará completamente la categoría Fórmula E. Y es por eso que el piloto británico del World Endurance Championship, o WECC, como se le conoce por su acrónimo, el británico Toyota Mike Conway, lo sustituirá en el equipo Monecasco de la Fórmula E Venturi. Y, como sabemos, Jax Villeneuve debutó oficialmente en la Fórmula E en la segunda temporada, que actualmente está en progreso y continuará el próximo 6 de febrero en Buenos Aires. Debutó en esa categoría, en la Fórmula E, en el pasado mes de octubre en el IPRIX de Beijing o de Pekín, como quieran decirle. Pero la mala suerte terminó alejándolo de la competición y es por eso que le reitero que Mike Conway, quien le reitero es el piloto británico del equipo Toyota en el Mundial de Resistencia, va a ser su sustituto en el Monecasco Venturi de la categoría eléctrica Fórmula E, que ya va en su segunda temporada y que continuará, le reitero, el próximo 6 de febrero en Pekín, en Beijing. O sea, no, perdón, digo, en Buenos Aires, en Argentina. Y después del fallido experimento, va a buscar otras oportunidades, buscará más oportunidades en otras categorías del deporte motor. Así que, bueno, le deseo suerte a Villeneuve para que encuentres más, para que pueda encontrar más oportunidades en otras categorías del deporte motor. Así que le deseo muy buena suerte. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera, chao.